El defensa mexicano Diego Reyes fue contemplado por su equipo español para medirse ante Barcelona en la final de la Supercopa de Cataluña, a celebrarse este martes en el estadio Camp Nou. Luego de participar durante los 90 minutos en el empate a tres goles frente al VAR, en el que no vivió su mejor partido, tras anotar un autogol al minuto 27, Reyes recibió una nueva oportunidad por parte de los periquitos para reivindicarse con su afición. El entrenador de los blanquiazules, Quique Sánchez Flores, reconoció que el duelo ante el Barça servirá para darle rotación a la plantilla, por lo que planea darle minutos de juego a los elementos menos habituales en el torneo casero. Notimex